5.000 tías tetonas corriendo por el campo mientras tú las descabezas con un hacha. ¡Póngame dos! En el último programa de Game Over... Mamachicho me toca... Una cosita. Dime, dime. ¿Y yo sano? ¡Dios mío, ¿dónde estás sano? ¡No! ¡Nos lo hemos olvidado encerrado! Aquí dentro se ha muerto. ¡Sano se ha muerto! ¡No! Ese cadáver que está... Es ese... Es eso. Es un escenario de videojuegos, atención, en el que a alguien le cortan la puta cabeza con una espada samurái, mientras un goblin se lo polla por el culo con un láser. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? ¡Póngame dos! ¿Dónde lo venden? Será una estrella, porque se oye a través de los micros y todo. Se está mirando en la esquina y el decibelio. ¡Qué gracia la hipocresía que tienen los maxifrikis de la música! Que están todo el mundo diciendo… Ahora que muere el CD. Diciendo, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¡El vinilo es lo más! Además, yo tenía razón, yo lo decía. El vinilo es lo máximo y ha vuelto. ¡Pero qué coño me estáis contando, jilipollas! Lo he dicho que Yushuken ahora, que está hoy con nosotros. Lolis. ¿Cómo que lolis? ¿No hay lolis aquí? No, no hay lolis. Todos somos hombres puestos y derechos. Bueno, Beneluz, colaría como… Lolis, oh. Eh, mira… Quiero marcar un nuevo hito de la historia de Game Over. Voy a plantar aquí una bandera. Ya ni se molesta en disimular la voz. Exacto. O sea, yo pensaba que no cambiaba la voz. Pero es que es un mundo comparado con este personaje. ¿Has sacado alguna parte interna tuya que desconocíamos, Kufa? ¿Tan parecida era la voz o qué? Oye… No, es que no la has cambiado. Es tu voz normal. O sea, ahora mismo podrías estar haciendo Yushuke. ¡Oye! Saturno Iguata será un conferenciante en la próxima Game Developers Conference el próximo 25 de marzo. Su charla se llamará Descubriendo nuevas oportunidades de desarrollo, que por el título, yo supongo que se tratará de poner una bui en el escenario y ver cómo va escupiendo billetes. Sí, que nos permite Radio Battle Toad. Sí, Radio Battle Toad, la del oyente IS, la de un saludo y una mamada, que dicen que le llegó al alma ese saludo. Que sean dos. Que sean dos mamadas, sí. ¿A quién no le gustan las mamadas, tío? Hablando de oyentes, decir que acaba de entrar el oyente friki pero follo. Y acaba de salir. Ha sido kiqueado por todos a la vez. Me está matando, doctor Cigarro. No, 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 no. Hechos científicos muy útiles sobre los conejos Tengo la Wii desde el martes Con el Zelda Hoy estamos a sábado Y todavía no he tocado el juego Los conejos escuchan Game Over Y les pone Tengo mascota, menoscota y mascota de Maya Game Over El primer programa satírico sobre videojuegos ¡Gracias!